Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. Venimos a alabar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, al que nos da todo en esta vida, lo necesario, y más allá nos dio vida eterna. Para dar comienzo al servicio, busquemos nuestra Biblia en el Salmo número 63. Salmo número 63. Dice así su palabra. Dios, Dios mío eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. En tierra de sequedad y transido sin aguas para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con mis labios de júbelo te alabarán mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra no me ha sostenido. Más los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Destruirálos a filo de espada, serán porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Señor bendiga la porción de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, una vez más Señor, estamos inclinando nuestros rostros Padre, sabiendo Padre. Oh Señor, que tú eres aquel Padre, que todo lo hace Señor, que todo lo puede Señor. Oh Padre, por eso es que como decía el salmista Padre, mi alma Padre tiene sed de ti Señor. Y mi carne te anhela Señor, oh Padre. Eso es algo Padre, que cada uno de mis hermanos Señor tiene que llegar Padre. A esa desesperación Padre, por más y más de tu santo espíritu Señor. Oh Padre, que cuando abran sus labios, no dejen nada Señor en sus corazones Padre. Y sean vaciados completamente Señor. Oh Padre, yo lo puedo decir Señor, pero yo solo conozco a alguien Padre, que se lo puede revelar a cada corazón Señor. A cada alma Señor, que está mirando a través Señor, de esta cámara Señor. Oh, sé tu Padre con cada uno de ellos Señor. Aquellos que no han llegado Padre, oh Señor. Que no esperen Señor a la mañana Señor. Y vengan Señor a tus pies Señor. Porque tú lo has dicho Señor, que tú eres bueno Señor. Y tu misericordia es para siempre Padre. Oh, ayuda a cada uno de mis hermanos Señor, en esta hora Señor. En las alabanzas Señor. Y más tarde Señor, a tu palabra Señor. Oh Señor, que cada uno Padre. En cualquier lugar Señor, su trabajo Señor. Oh Padre, en su casa Señor. En cualquier lugar Señor, de parte del mundo Señor. Que llegue esta transmisión Señor. Sé tu Padre, oh Señor. Visitando cada corazón Señor. Y que el derrame Señor, de su espíritu Señor. Hoy lo de todo Padre, no el noventa Señor. Lo de todo Señor, para servirte a ti Señor. Ayúdanos pues Señor. Yo te lo he pedido Señor, en nombre del Señor Jesucristo Padre. Toma el control y el dominio Señor. Amén y amén. Aleluya. Tan bueno es Dios. Dios, siempre tendiendo de las manos a cada uno de sus hijos. Por eso los invito a que cada uno entre en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos nuestro dignario, los hermanos que lo tengan. En la página 26, el número 53. En la cruz, en la cruz. Hermoso, digno. Aleluya. Me hirió el pecado, creó a Jesús, mostréle mi dolor. Perdí tu herrante, viví su luz. Perdí tu pez, tu amor. Aleluya. En la cruz, en la cruz. Primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin. Oh, vía Jesús. Y siempre feliz. Con él seré. Aleluya. Sobre una cruz. Mi buen Señor, su sangre desangó. Por este pueblo, pecador, aquí estás y salvo. Aleluya. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Oh, primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin. Fue allí por fin. Sobía Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aleluya. Venció la muerte con poder y al cielo te exaltó. Confiar en él. Confiar en él. Es mi placer. Morir no tengo yo. En la cruz. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Oh, primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin. Oh, vía Jesús. Y siempre feliz con él seré. Un alma del principio. Me hirió el pecado. Fue allí por fin. Y siempre feliz con él seré. En la cruz. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Oh, primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. P era allí por fin. En la cruz. Fue allí porque lo vio Jesús y siempre feliz con el seré sobre una cruz. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, aleluya, por este pobre pecado. A quien así salvó, aleluya. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí porque lo vio Jesús y siempre feliz con el seré sobre una cruz. Fue allí porque lo vio Jesús y siempre feliz con el seré sobre una cruz. Fue allí porque lo vio Jesús y siempre feliz con el seré sobre una cruz. Aleluya, así es mi hermano. Él pagó el precio allá por cada uno de nosotros y aún sigue la puerta abierta. Solo Él espera que cada uno de nosotros venga contristo y humillado ante su presencia y Él hará. Buenas tardes, que el Señor le bendiga hermanos y hermanas que están en sintonía en esta tarde. Bueno, un privilegio nuevamente estar con ustedes para nuevamente traer lo que siempre traemos, la palabra de Dios, porque no traemos palabra de hombre ni enseñanza de iglesia, sino lo que está escrito aquí en la palabra. Bueno, en estos días hemos estado trayendo unos mensajitos cortos allí, pues para la edificación del cuerpo de Cristo y la otra semana traemos a una esposa obediente. Y entonces hoy en esta tarde vamos a traer otra casi semejante a esa, que es una novia enamorada. Entonces ustedes se arreglan un poco, pero verdaderamente una novia enamorada es, mire, anda como decir con los ojos muy alegres, su rostro siempre anda contento, porque siempre está enamorada, nunca estará brava, no estará agitada, no estará, mire, corriendo allá para acá, porque ella sabe que está esperando un marido y un marido, cuando una novia está tan enamorada, mire, espera ese marido hasta el último momento. Entonces en esta tarde, bueno, quiero traerles aquí en esta escritura que está aquí en Galatas 5, para leerla desde el versículo 16. En el nombre del Señor Jesucristo leemos esta escritura que está aquí, dice, digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredadán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, veneridad, bondad, fe, maxedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andamos también por el espíritu. No nos hagamos banaluguriosos, imitándonos unos a otros, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros. Amén. Hasta ahí esta escritura. Bueno, voy a tomar más el versículo 22, que el fruto del espíritu es amor. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y sea el que hable a nuestros corazones. Y que verdaderamente, si estamos enamorados de Cristo, bueno, ahí verdaderamente el ser se va a gozar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias nuevamente, agradecido de estar aquí en esta tarde, Padre. Ayúdanos, Padre, a traer este mensajito, Padre amado, corto, Señor, para tu pueblo, para que sea edificado, Señor amado. Extiendas tu mano sobre cada uno, Padre, que ha de escuchar estas palabras en esta tarde, Padre. Así te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos aquí que es el fruto del espíritu, que es amor. El amor, hay mucho amor, es verdad que sí. Hay, por lo menos, el amor filio, que es un amor hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Hay amor también, vamos a decirlo, se ha corrompido tanto el amor, porque hay muchas mujeres, muchos hombres también se enamoran de un hombre, se enamoran después del otro, y se enamoran después, una mujer se enamora del otro hombre, y así sucesivamente. Son amores pervertidos, pero siempre hay un amor, que es el amor agape, que es el amor del espíritu, porque es un solo amor. Corre, si ustedes verdaderamente en esta tarde, pues ustedes verán si está enamorado del Señor Jesucristo o está enamorado del mundo. Vemos que este amor, mire, el amor que nos da el Señor, ese permanece para siempre, porque el otro amor que nos da esta carne, vamos a decirlo así, este amor filio es un amor que perece, porque a veces decimos que estamos enamorados y enamorados y nos casamos, y de repente se mete allí el enemigo y parte aquel matrimonio, y mire, se acabó todo ese amor, tal vez por una envidia, por una cosa que usted escuchó que no era correcta, y bueno, tantas cosas que hay, pues, y separan a esta persona del matrimonio. Pero vemos que este amor eterno, este no lo separará a nosotros del amor de Cristo, porque este amor, mire, es eterno, este amor verdaderamente no se acaba, y si usted es la novia de Jesucristo y tiene ese amor eterno en su corazón, yo creo que usted nunca va a dejar de amar al Señor por nada del mundo, lo que usted vea que puedan decir tantas cosas, se puedan burlar de usted, se puedan burlar de las palabras que están escritas aquí, pero usted sabe que estas cartas que el Señor le escribió a usted son eternas, y es un amor que dura y permanece para siempre. Vemos que hay muchas cosas que podemos decir de esta, de una iglesia enamorada, vamos a decir la novia de Jesucristo está enamorada, y tiene que estar enamorada de esta palabra. El Señor nos dio un amor tan tremendo, y muchas veces vemos que ese amor se les pasa mucho, porque vemos que dicen que tiene ese amor fraternal, y es un amor fraternal que Dios nos ha dado de lo hermanal, porque es un amor que usted tiene que tener con su hermano, con su hermana, pero vemos tantas cosas que han pasado, han surgido, y vemos contiendas por allí, hay un hermano que habla del otro, y hay una hermana que no quiere al pastor, otra hermana que no quiere al evangelista, y esto y aquello, bueno, son cosas que el enemigo se ha metido ahí y ha perturbado la cosa. Como dice, creo que el hermano Brahan habla de eso, de lo que es allá en el árbol novia, que se metió esa oruga, allí se comió el amor, el amor fraternal, y vemos que en este mensaje, esta palabra que Dios nos ha dado para restauración, yo creo que lo más que tenemos que tener es el amor, el amor es el que, mire, cubrirá multitud de pecados, el amor, mire, ese nunca va a dejar de ser, ese, venga lo que venga, mire, usted se va a permanecer con ese amor allí, y se metió esa oruga allí, mire, ese animal tan tremendo que se comió el amor fraternal, que hubo separaciones, hubo divisiones, unos se fueron por aquí, otros se fueron por la tajante, se fueron por aquí, y yo no me junto más con aquel, yo no me junto más con el otro, y bueno, un amor tan tremendo que se metió allí el demonio y acabó con todo ese compañerismo que había, porque vemos que cuando vino el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó su Espíritu Santo allá, mire, eso, esa gente andaba tan tremenda, tan unida, que, mire, ahí no había nada de, que los separara a ellos de ese amor tan tremendo que le tenían a nuestro Señor Jesucristo, ellos hicieron esas obras tan tremendas, hicieron, mire, no le hicieron caso a los que estaban por allí, que querían apartarlos, que no predicaran a Jesucristo, que no hicieran estas obras, que aquellos, pero no, estos hombres se parmelecieron allí, mire, con la palabra, porque ellos estaban enamorados de Jesucristo, ellos estaban enamorados verdaderamente de esta palabra que Dios les había dado, y ellos eran verdaderamente, tenían un amor tan tremendo, mire, que esta gente, vendieron hasta todo, pues, para que ninguno de ellos tuviera necesidad, que era un amor que era verdaderamente ese amor eterno que Dios tenía allí para cada uno de nosotros, y siempre, el amor siempre es tan tremendo, porque la gente dice que te ama, y a veces, como decía el hermano Abraham, que muchas personas le llegaban y lo abrazaban, te amamos hermano, pero él decía que por detrás, mire, le comían, como decir, las espaldas, y hablaban mal de él, y vemos que, mire, el amor no tiene que ser fingido, yo creo que la escritura nos enseña estas palabras tan tremendas, porque hay un amor que es verdaderamente fraternal, pero que no sea fingido, porque a veces muchas personas, ese amor que dicen que es fraternal, y te dicen que te aman y por detrás te comen, entonces, ese es un amor fingido, si la escritura no lo dijera, tal vez, pero la escritura nos enseña eso, que verdaderamente tengamos ese amor fraternal, pero no fingido. Bueno, vemos que hay tantas cosas que podemos hablar del amor, y el amor es lo más importante que tenemos que tener, porque el amor es el Espíritu de Dios en nosotros. Vemos aquí en la escritura, voy a buscar una escritura que tengo por aquí, que llama mucho la atención esto, porque muchas personas dicen que tienen el Espíritu de Dios, y verdaderamente ellos dicen que aman, pero verdaderamente dice la escritura en esto, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Ahora, si usted verdaderamente tiene amor de Jesucristo, vamos a decirlo así, es porque, como dice aquí, ese amor se lo dio el Padre, para que se han llamado hijos de Dios, o sea que un hijo de Dios tiene que amar, sea lo que sea, sea lo que le pase al hermano, se cayó, se lo tumbó el diálogo, lo hirió de todo completamente, pero usted tiene que dar siempre la mano a ese hermano, no que vaya, apartarlo así a un lado, como hicieron con aquel hombre samaritano, que lo vieron por allí tiradito en el suelo, y le pasó el sacerdote por un lado, y le pasó el otro por el otro lado, y vino un samaritano y le tendió la mano, y ese hombre verdaderamente tenía amor en su corazón, porque vio a aquella gente, a este hombre caído allí, y lo ayudó, pues, y aquellos que podían ayudarlo, que eran los sacerdotes, que era el levita, que era el predicador, y nos lo ayudaron, y vemos que Dios siempre nos amonesta por eso, porque nosotros verdaderamente si tenemos ese amor, dice la Escritura aquí, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, aquí nos enseña la Escritura también, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Usted sabe que aquí Juan está hablando de ese amor, de esa, los está repitiendo lo que el Señor nos dijo, porque el Señor nos dijo, amados unos a nosotros, porque si no nos amamos unos a nosotros, entonces no somos hijos de Dios, porque el que, como dice la Escritura aquí, el que aborrece a su hermano es un homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, o sea que, si verdaderamente usted no ama, y usted tal vez dice que tiene el Espíritu Santo, y usted dice que conoce la Biblia, tapa, 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 pero no conoce, no ama a su hermano, entonces no ha conocido a Dios, sino que ha conocido la letra, porque el Espíritu Santo no ha llegado a su vida todavía, y yo creo que es hora de clamar en estos días tan tremendos que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, y yo creo que estamos, tenemos que estar clamando en ese amor, porque el mundo se está, vamos a decir, si se está cayendo a pedazos, se está muriendo por falta del amor, porque si verdaderamente hay una novia, que verdaderamente está enamorado de Jesucristo, entonces tiene que estar enamorado de aquel que está allá en el pecado, que vea aquella vida que está por allá tirada en el suelo, eso se ha perdido mucho, esas cosas que antes uno podía ayudar a un anciano, que usted podía ayudar a una vida que por allá estaba borracha, tirada en el suelo, y usted le hablaba la palabra, y eso se ha perdido mucho, ya ahorita lo tienen así a un lado, si el Señor Jesucristo llegó, y Él mismo dijo que Él no vino a buscar santos, a buscar justos, sino a pecadores que estaban allí tirados en la cuneta, y si verdaderamente usted ama, entonces es porque ha conocido a Dios, y si usted ha conocido a Dios, tiene que hacer las obras de Dios, porque si no hace las obras de Dios, ¿cómo mora usted el amor de Dios en su corazón? Yo creo que usted está un poco errado en eso, porque si verdaderamente usted dice que ama, y no hace estas cosas como dice la Escritura, yo creo que no ha conocido a Dios, dice aquí también, y en esto se mostró el amor de Dios, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, o sea que nosotros tenemos que tener esa vida de Cristo en nuestra vida, si verdaderamente usted está enamorado de Jesucristo, usted va a hacer esas obras perfectas, que el Señor nos ha dado en esta palabra, dice aquí, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, entonces dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, yo creo que si la Iglesia del Dios viviente, que está en todo el globo terráqueo, mire, si esta Iglesia se uniera en amor, en un amor verdaderamente no fingido, en un amor verdaderamente como lo da el Señor, como se lo dio allá a la Iglesia primitiva en Pentecostés, yo creo que, ¿qué no haría esta Iglesia? Esta Iglesia yo creo que pondría a este mundo patas arriba, y pondría al diablo a correr, mire, tremendamente, porque yo creo que aquellos discípulos, mire, hicieron tantas maravillas y tantas cosas, porque tenían el amor de Dios en sus corazones, que, mire, hicieron temblar el reino del diablo, porque aquellos fariseos estaban, mire, enojados con ellos, enojados tan tremendamente, que ellos verdaderamente, mire, creo que hasta los pusieron presos, mire, los le dieron hasta, les echaron cuero, para que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo, pero estos hombres se gozaban, llevaban cuero, y se gozaban porque estaban siendo vituperados por el nombre de Jesucristo, y muchas vidas que negan al esposo, al Señor Jesucristo, muchos no quieren ese nombre, muchos quieren bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces, ¿dónde está el apellido del esposo? Que es Jesucristo, entonces lo niegan, ustedes quieren hacer las obras de Jesucristo, pero están negando la palabra, eso no es enamoramiento del Señor, porque si usted estuviera enamorándose, enamorado del Señor, usted viviera de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la palabra del Señor aquí, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios, entonces, ahí está viendo usted lo que dice aquí la Escritura, usted tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él fue el que murió por usted, Él fue el que derramó esa sangre por usted, y yo creo que si esa sangre estuviera inyectada en usted, esa sangre de Jesucristo, que lo lavó de todo pecado, yo creo que usted verdaderamente debiera de estar enamorado tan tremenda de Él, porque es una unión tan tremenda que es Él, mire, los dos tienen que ser igualitos, si Jesucristo amó a aquel el pecador, Él no amó el pecado, sino al que estaba, el pecado, el que estaba allí tirado en la cuneta, y yo creo que usted también tiene que verdaderamente amar a ese pecador, ayudarlo, porque si está allí en la cuneta, mire, ¿quién lo va a sacar de allí? Si no, usted mismo, porque usted, si Dios le dio, lo sacó de esa tiniella donde usted estaba, entonces ahora usted es luz, ahora esa luz tiene que reflejarla usted también, refleje esa luz que usted tiene, no le esconda ya como ese, no se puede poner esa luz debajo de un almujo, debajo de la mesa, ¿dónde va a reflejar? Tiene que reflejar arriba, aquí, donde usted está parado, de esa luz a esas vidas que la necesitan, porque nosotros somos los agentes de Dios, nosotros somos los que tenemos que traer a esa gente a reconciliación, para eso Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que traigamos a estas vidas a verdaderamente un arrepentimiento, yo creo que Dios nos ha dado tan tremendas cosas que, si el señor llamó a, vino para deshacer todas esas cosas que tenían, una separación total de, de nosotros, pues nosotros estábamos todos desunidos, todos, unos por aquí, otros por allá, unos tenían una religión de, de por aquí, vamos a decir los católicos por allá, por allá estaban los pentecostales, por acá estaban los luteranos, por acá estaban los de restauración, por acá estaba de Venecer, por allá bueno, y todos están, idos por aquí, otros idos por allá, y verdaderamente, el diablo se ha metido allí, ha hecho tantas divisiones y tantas cosas, y vemos que, si Dios verdaderamente hizo una sola iglesia, una sola palabra, para una sola novia, y por qué hay tantas divisiones y tantas cosas, vemos que, la palabra nos enseña, aquí en Efesios 2.11, dice, por tanto, acordaos, que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha en mano, en la carne, en aquel tiempo, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía, de Israel, y ajenos a los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Dios, en el mundo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, estaba ahí lejos, habéis sido hechos cercanos, por la sangre de Cristo, porque Él, es nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared, intermedia de separación, o sea, que había una pared, intermedia de separación, muchos estaban por allá, creyendo en otro Dios, otros estaban por aquí, creyendo en una, estatua por aquí, un ídolo por allá, pero cuando, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para morir por nosotros, en el Calvario, hizo una reconciliación total, allá en la cruz, por cada uno de nosotros, entonces, para que seamos, un solo pueblo, como dice la Escritura, dice que, nosotros estábamos lejos, y habíamos, y habíamos, mire, estábamos en otro tiempo lejano, de la, de todas estas cosas, porque nosotros estábamos muertos, en delitos y pecados, pero Dios nos reconcilió, por medio de la cruz, porque Él, y nuestra paz, dice aquí, que de ambos pueblos, hizo uno, derribando, la pared, intermedia de separación, ahora, no es una sola, no son dos esposas, ni tres, ni cuatro, sino una sola esposa, una sola novia, que tiene, que estar enamorada, de esta palabra, porque, debemos estar agradecidos, que, estando nosotros, muertos, en delitos y pecados, mire hermano, y andamos, como dice aquí la Escritura, que andamos en otro tiempo, siguiendo la corriente, de este mundo, conforme el príncipe, la potencia del aire, el espíritu, que ahora, opera, en los hijos de desobediencia, entonces, si, verdaderamente, como, leíamos ahí, en el principio, la palabra, aquí, en Gálata, dice, que, cuando andábamos, en ese tiempo, verdaderamente, andábamos nosotros, por ahí, haciendo tantas cosas, y andábamos, mire, como dice, enemistades, teníamos pleitos, teníamos celos, teníamos iras, contiendas, disensiones, erigidas, éramos envidiosos, pero, verdaderamente, nos hemos sacado, todas esas cosas, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque, todavía tenemos envidia, así como Caín, Caín, envidiaba, envidiaba a su hermano, allá, porque, su hermano, Dios, le, se agradó, de este sacrificio, que trajo, su hermano Abel, con ese corderito, y el Dios, de la gloria, se agradó, de él, no será, que todavía tenemos, nosotros envidia, de nuestros hermanos, que un hermano, que ya, el Señor, ha estado lidiando, con él, y le ha dado, un don de lengua, o le ha dado, un don de interpretación, o le ha dado, un don de profecía, o le han dado, este, un don de sanidad, o un don de milagro, o un don de discernimiento, del espíritu, será que tenemos envidia, por eso todavía, porque Dios, no nos ha dado, nosotros eso, debe ser, porque todavía, tenemos envidia, tenemos, mire, tantas cosas, en nuestro corazón, que, como dice aquí, que tenemos, hasta homicidio, sabe que uno, si uno aborrece a su hermano, mire, uno es homicidio, sabe, es homicidio, dice la escritura, porque si lo aborrecemos, verdaderamente, no tenemos amor de Cristo, en nuestras vidas, y yo creo que una novia enamorada, debe andar, mire, brincando, brincando para allí y para acá, cuando vea a su esposo, que se llama el Señor Jesucristo, igual como en lo natural, si una esposa o un esposo, no se aman, como hacen, tendrán que separarse, y entonces, si usted no ama a su hermano, como va, va a estar el amor de Cristo, en su corazón, entonces vemos que, mira, que dice, en este versículo último, que leíamos hace rato, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros, mire, aquí siempre, la escritura nos va a dar eso, por la envidia que tenemos, no seamos envidiosos, tal vez, en su iglesia, no se está moviendo el Espíritu Santo, como se está moviendo aquí, tal vez en su iglesia, no hay esos dones espirituales, que Dios, ha dado a su iglesia, ¿por qué? Por falta será del amor, por falta del Espíritu, tal vez por la falta de la enseñanza, tal vez que, hay tantas cosas que, vemos que, que han surgido, y Dios ha derramado, al Espíritu Santo, a una iglesia que sea obediente, allá en Pentecostés, el Señor se agradó de los hermanos, porque ellos, estaban allí orando, se pusieron, mire, todos a, vamos a decir, en paz en sus corazones, no había pecado en ellos, no había envidia en ellos, no había, este, que habían hablado de un hermano mal, no, ellos estaban todos, mire, unánime, en una sola mente, en un mismo espíritu, estaban ahí ellos, esperando esa promesa, que, iba, a ser, derramada en sus corazones, porque Dios les había dicho, que, hasta que, se quedaran allí, hasta que, viniera ese poder de lo alto, y se hubiera derramado, en sus vidas, y mire, ellos, en obediencia, e hicieron una limpieza total, en su vida, que, mire, Dios, se complaceó en ellos, tanto, que derramó, su espíritu allí, y vieron que, ellos salieron, fue, a predicar el evangelio, a predicarle, a las otras vidas, a decirles a ellos, como, habían recibido, esa promesa, en sus corazones, que ellos te gozaron, ellos, mire, alabaron a Dios, y le hicieron tantas cosas, que, aquello, mire, el diablo andaría, mire, bravo con ellos, pero, ellos, verdaderamente, estaban haciendo lo que, su esposo le dijo, porque ellos, estaban enamorados de Dios, entonces, vemos que, hay tantas cosas, que podemos ver, nosotros, siempre hemos dicho, tal vez, concha, ¿qué pasa con nosotros? Iglesia del Dios viviente, ¿qué pasa con nosotros, que estamos todavía aquí, pegados en esta tierra, será que estamos enamorados, será de las cosas del mundo, me pongo a pensar yo, será que todavía, queremos andar haciendo las cosas, que antes hacíamos, con esos deseos de la carne, será que, que deseamos nada más, estar satisfagando, los deseos de nuestra carne, a cada momento, no decimos que estamos enamorados, de Jesucristo, entonces, si estamos enamorados, de Jesucristo, ¿por qué no damos este fruto, que está aquí? Ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de venilidad, de bondad, de fe, ese manso, templado, templanza, contra tales cosas, no hay ley, dice, ¿qué estamos haciendo? ¿será que, todavía tenemos, ese viejo hombre allí, ese viejo lleno de ira, de rabia, de envidia, como dice la escritura, ¿será que todavía, andamos enemistados? Yo creo que, tendremos que hacernos, un examen, en esta tarde, y verdaderamente, ver si, estamos enamorados, de Jesucristo, o no estamos enamorados, de él, porque si nos amamos, a nuestros hermanos, que vemos, cómo podemos amar, a nuestro señor Jesucristo, que no hemos visto todavía, entonces, verdaderamente, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer, como dijo el profeta, un alto, y podemos examinarnos, hacernos un inventario, ver cómo estamos, porque, si el amor de nosotros, si el amor de Jesucristo, no está en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar, todo el tiempo, como dice, tropezando, porque andamos así, porque, si no, si el Espíritu de Cristo, no nos guía a nosotros, entonces, vamos a andar en tinieblas, igualito como andamos, en el mundo, porque no hay amor, si no hay amor, aquí no, miren, aquí lo vamos a quedar, sembrado, en esta tierra, porque estamos, como que estamos más enamorados, de las cosas del mundo, estamos más enamorados, de la borrachera, será, o estamos más enamorados, del adulterio, porque nada más, no es adulterio, este, natural, sino espiritual, porque, verdaderamente, el que hace estas cosas, que está haciendo contrario, a la palabra, es porque está adulterando, la palabra, le está añadiendo, le está quitando, a las cosas, entonces, todavía estamos, con celos, así como estaba Caín, y andamos con ira, y andamos, en contienda, peleándolos unos a los otros, así no lo, no lo enseñó el Señor, el Señor nos dejó, nos dejó allí, mire, suspisada, para que la siguiéramos, a él lo ofetearon, le dijeron de todo, le dijeron Belcebú, le dijeron, mire, que no le dijeron al Señor, pero él, por amor, a nosotros, mire, mire, él no abrió su boca, él se quedó tranquilo, y así nosotros, también tenemos que ser, igual que él, nosotros, mire, tenemos que hacer, las cosas buenas, las cosas que edifican, no que vamos a hablar, de alguien, o de otra iglesia, no, 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 vamos a, creo que es hora, de que verdaderamente, entremos, por el camino, donde Dios lo ha trazado, porque si Dios nos dijo, que los amáramos, los unos a los otros, entonces, tenemos que empezar por eso, porque si no los amamos, entonces, Dios nos va a derramar, ese espíritu, como lo derramó allá, en el día de Pentecostés, nosotros estamos esperando, esa gran promesa, que está allá en Joel, estamos esperando, esa gran promesa, que Dios va a derramar, de su espíritu, sobre toda carne, estamos esperando esa promesa, pero si andamos así, como andamos, en todas estas cosas, así, mire, entonces, no, no vamos a recibir nada, entonces, creo que, es hora de que, verdaderamente, pensemos un poquito, porque, muchos citan la palabra, y, bueno, y se gozan, pero, vemos que, este, no están haciendo, las cosas correctas, porque, la arquitectura dice que, aquí en, primera de Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal, que resuena, o símbolo, que retiñe, si tuviese profecía, y entendiese, todos los misterios, de toda ciencia, y si tuviese, toda la fe, de tal manera, que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, si repartiese, todos mis bienes, para dar, de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ahora, el amor es sufrido, usted ha sufrido, alguna vez por el amor, por el amor natural, o por el amor de Cristo, porque con el amor natural, se sufre mucho, a veces hay muchas, a veces le pasan, tantas cosas a uno, por lo menos, desilusiones que hay, porque hay, en la carne, cuando estamos jóvenes, estamos enamorados, pero, si aquellas muchachas, se juegan con otro, ¿qué hacemos? Ahí sufrimos, pero, si ese amor, verdaderamente, está en nosotros, que es un amor, sufrido de Cristo, este sí, es un amor verdadero, que suframos por él, porque, si él sufrió por nosotros, allá en la cruz, y nos reconcilió, para hacernos un solo pueblo, entonces, ¿por qué no sufrimos, por el hermano, si el hermano, está allí, caído, o se fue, para otra iglesia, porque no le gustó la cosa, bueno, pero nosotros tenemos que tener, ese amor sufrido, en nuestras vidas, que verdaderamente, seamos benignos, bondadosos, dice la palabra, mire, amor, el amor, no tiene envidia, o sea, que si usted tiene envidia, es porque no tiene amor, entonces, no podemos tener envidia, allá había, en el principio, estaban esos dos muchachos allá, Caín y Abel, estaba uno que tenía amor, y el otro tenía envidia, ni amaba a su propio hermano, que era, de hermano, del madre, porque no eran de padre, pero era, como decir, un medio hermano, pero no lo amaba, ¿por qué? porque lo envidiaba, porque Dios, le había agradado, ese sacrificio, que trajo él, dice aquí, que el amor, no es atencioso, o sea, que no estemos sacando el pecho por ahí, porque yo tengo el Espíritu Santo, y tú no, entonces, se pone mucha gente así, como si levantara peces, le pone así, oh, el Espíritu Santo no es así, el Espíritu Santo es manso y humilde, dice, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, o sea, que no podemos estar, como decir, bravos, vamos a decir, todos irritados todo el día, entonces, como está, esa, esa novia enamorada, y anda todo irritada, y dice que no guarda rencor, tampoco la novia no debe guardar rencor, la novia siempre tiene que guardar el amor, amor en su corazón, no rencor, no debe tener rencor a nadie, ni siquiera a la gente que está en el mundo, ni a las que están allá en tinielas, no, más bien debe tener amor y misericordia, porque la novia, el profeta dice, el asiento de la misericordia está en la novia, y debo que, bueno, hay tantas cosas que podemos, este, citar aquí, dice que el amor no se goza de la injusticia, muchas personas a veces se, se gozan de la injusticia, cuando, hay una persona que le, le pasó algo, tuvo un accidente, le cayó mal, porque acá, sabe que me caía mal, entonces, está bien que le pasó eso, no, más bien, debiéramos de, ponernos en los zapatos a esa persona, llorar por ella, y traerlo al amor que Dios nos ha dado, dice que el amor nunca deja de ser, o sea, que si usted me ama a mí, y ama a su hermano, y ama a su pastor, ese amor nunca, le va a pasar a usted, ese amor siempre va a permanecer allí, dice, dice que, el amor nunca deja de ser, pero las profedías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, así que, el amor es tan tremendo hermano, que, verdaderamente, tenemos que examinarnos, si tenemos ese amor, o no lo tenemos, ahora dice, que, ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos, es el amor, o sea que, aquí mire, si no hay amor, aquí no hay fe, porque si usted dice, que tiene fe, pero no tiene amor, el amor produce fe, el amor produce fe, porque si no tiene amor, no va a ser, si usted no tiene amor, por un hermano, que esté allí, enfermo, un hermano, que esté allí, verdaderamente caído, si usted, mire, no tiene ese amor, como dice, la escritura, no va a tener esa fe, para levantar a ese hermano, que está allí, porque más bien, usted lo va a estar condenando, así que, el apóstol Pablo, nos enseñó eso, que este era, el amor es el mayor, de todos estos, porque él nos dijo, y que le iba a mostrar, un camino más excelente, y ese camino más excelente, es el amor, es el que Dios, nos ha dado a nosotros, o a la que, está encantando esto, cada uno de ustedes, porque yo siempre, a mí, desde que, el Señor me llamó, siempre me ha gustado, esta, esta, estos mensajes, de lo que es el amor, yo leía mucho, ese, ese mensajito, que dice amor divino, y leía mucho, ese mensaje, también que dice, el amor, cuando el amor, se proyecta, y el hermano Abraham, dice que ese, el amor es una de las, armas más tremendas, que hay en el mundo, para destruir, todas las, artimañas del diablo, porque, si usted no tiene amor, no va, verdaderamente, a vencer al diablo, porque el diablo, se le mete por cualquier parte, y le va a poner envidia, le va a poner rencor, le va a poner, mire, de todo le va a poner allí, y entonces, esa es una de las armas, mejores que hay, que es el amor, el hermano Abraham, me acuerdo, él dice que, hasta aquellas, avispas, que le llegaron, y le llenaron, mire, todo su cuerpo, y él, con el amor de Dios, mire, habló, hasta con esas avispas, y esas avispas, lo dejaron, y se fueron, aquel toro, también, cuando venía, y decía, que había matado, varias personas, ese toro, pero el amor de Dios, mire, en ese hombre, mire, ese toro, tuvo que caer, y postrado allí, y dejar que el siervo, de Dios pasara, para donde Dios, le había mandado, aquel hombre, que le quería, mire, y le puso el puño, hasta por aquí, que lo amenazó, que le dijo, que serpiente en la grama, y le dijo, tanta cosa, pero ese hombre, tenía tanto amor de Dios, que ese hombre, tuvo que caer postrado, a los pies, del hermano Abraham, y el hermano Abraham, cuando ese hombre, cayó postrado, a los pies, el hermano Abraham, le cayó a patada, ay hermano, no le cayó a patada, ese hombre, tuvo que pararse allí, y saber, que el espíritu de Dios, estaba, en ese hombre, así igualito, como el mismo espíritu, que tenía Jesucristo, usted, tiene que darse cuenta, que usted también, tiene que tenerlo así, el señor Jesucristo, le jalaron la barba, le cayeron, mira, bofetada, que cosas no le hicieron, él no les pagó, mal, él no le hizo lo mismo, él podía mandar, y pedir una, doce legiones, de ángeles, de allá, del señor, se le hubiera mandado, y hubiera acabado, con toda esa generación allí, pero no, él estaba muriendo allí, por amor a ellos, y así, igualito nosotros, nosotros también, tenemos que morir, por el amor, de nuestros hermanos, tenemos que ser, igual que él, si verdaderamente, estamos enamorados, tenemos que ser, igual que él, yo creo que, una de las cosas, que tenemos, que clamar, es eso, pedir al Espíritu Santo, que nos llene de amor, nos llene, mire, de toda su bondad, de toda su misericordia, de nosotros, yo creo que, es lo que necesitamos, para que, este mundo, verdaderamente, conozca que, hay hijos de Dios, llenos de amor, no que, hay hijos de Dios, que hablan de uno, del otro, y del otro, no, hijos de Dios, que, verdaderamente, van a ser manifestados, como dice la escritura, porque, todavía no, 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 hemos sido manifestados, como verdaderamente, tenemos que ser manifestados, ¿por qué? por culpa de nosotros, por culpa, porque no tenemos amor, los unos a los otros, yo creo que, si todas estas iglesias, se unieran, que han creído este mensaje, para eso Dios mandó, a un profeta, para restaurar, a una novia, para restaurar, a esa novia, para que se enamorara, de Jesucristo, así como, Rebeca se enamoró, de Isaac, igualito, como cuando Ruth, se enamoró, de box, igualito, no se conocían, pero estaba ahí, mire, aquí la Rebeca dijo, no, yo voy, yo voy, sin conocerlo, y se fue, y el profeta dice, mire, se enamoraron, mire, sin conocerse, cuando se vieron, un amor a primera vista, es tan tremendo que, esta gente, mire, se enamoraron, y duraron, no duraron, tres, ni cuatro años de casados, duraron muchos años de casados, y se amaron hasta, lo último, yo creo que, eso los quiere, dar el Señor Jesucristo, en esta tarde, que nos amemos los unos a los otros, como ese mandamiento, que siempre, nos ha dado allí, y muchos lo pasan por alto, muchos ven, siempre lo citan, en esto conocerán, que son muy difíciles, los discípulos, que nos amemos, unos a otros, y todavía seguimos igual, todavía seguimos envidiosos, todavía seguimos bravos, no le hablamos al hermano, ni a la hermana, vamos a esta hermanita, no me gusta, porque, ella no se viste como yo, que se, empiece a vestir bien, que se compre unos vestidos, bien caros, no man, tenemos que verdaderamente, si estamos verdaderamente, enamorados de Cristo, tenemos que aceptar, a ese hermanito, que viene ahí, aunque sea, mire, viene en chancleta, a la iglesia, pero él quiere venir, a tener compañerismo, como con nosotros, entonces, por qué no abrazarlo, por qué no, no, venir, y decirle, hermano, te amo, y si lo ve con esa chancletica, y lo va a criticar, porque tiene esa chancletica, cómprele una, allí hay, en la 20 hay, hay bastante chancleta, hay bastante zapato, ahorita que tienen oportunidad, de ganar, como dicen aquellos verdecitos, bueno, mándele, aunque sea una chancletica, al hermano, pero no estés mirándolo, así de reón, y porque está un poquitico, está, concha, hermano, está un poquito, de hondito, así de sudor, pero no, bueno, cóprele un perfume, si quiere, así como hizo, aquella mujer, aquella mujer, mire, cuando el señor Jesucristo, entró en la casa, el fariseo aquel, el fariseo aquel, empezó a criticarlo, no le dio, ni siquiera, le lavó los pies, no, le dio un perfumito, para que se echara, y el señor venía, de predicar el evangelio, él vendría sudado, tal vez venía, un poquito así, maloliente, pero, bueno, ahí estaba una mujer, que si tenía amor de Cristo, y como el señor Jesucristo, Dios el padre celestial, le inspiró a esa mujer, para que le lavara los pies, a el señor, que los traía todos, cochinitos allá, porque estaba lleno de barro, estaba lleno de polvo, tal vez venía, mira, de predicar el evangelio, desde hace, mire, tantas horas, no andaba el señor Jesucristo, por allá en esos, en esos caminos de tierra, y nosotros queremos andar, en un carro, predicando el evangelio, con un micrófono, entonces somos bonitos, verdad man, porque no lo vamos, y nos metemos por esos campos ahí, yo también digo eso para mí, porque yo quiero andar predicando, por ahí, donde está el asfalto, y la cosa, y que me lleven en carro, y en moto, bueno, vamos a meternos por ahí, donde el señor los mande, y si esta mujer, verdaderamente, fue inspirada, por el Espíritu Santo, a derramar ese, ese perfume, al señor, mire hermano, porque no hacemos nosotros, también con nuestros hermanos así, ah, píralo al señor, señor, impírame a ayudar a mi hermano, a la necesidad que tenga, si tiene necesidad de alimento, entonces, pírale a Dios que, que lo guíe, que lo guíe, a, a verdaderamente ser como él, bueno, vemos que, verdaderamente, siempre necesitamos eso, verdad, necesitamos ese amor, porque, este mundo se está muriendo, por falta, por falta de amor, vemos esta pandemia, vemos tantas cosas, la gente quejándose, los demás hablando, tantas cosas, pero no hacemos nada, nosotros, nosotros estamos ahí como, muy conformados, sentaditos, oramos hasta sentados, oramos así acostados, no hermano, yo creo que es hora de que, nos arrodillemos en el altar, y, pidíamos ese amor, para que, verdaderamente, manifestemos a, nuestro esposo, que se llama, el señor Jesucristo, para hacer las mismas obras, que él hizo, Jesucristo, siempre nos saltamos, y siempre decimos, yo quiero hacer las obras, de Jesucristo, porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haré, entonces, ellos quieren andar, sanando a los enfermos, quieren hacer, tantas cosas por allá, limpiar leprosos, y resucitar muertos, pero cuando se llama, de predicar el evangelio, no lo predica, quieren es puro hacer, estas obras nada más, no, porque no hacen las obras, de Jesucristo, amén, el que lo odie a usted, bueno, amelo mano, pero va a seguir con eso, en su corazón, con esa envidia, ese rencor, pero usted no se llama, hijo de Dios, porque el profeta dice, que cuando esa oruga, llegó, y se comió el amor fraternal, ah, fue porque, porque en esos tiempos, vinieron los hijos de Caín, y se metieron en las iglesias, y acabaron con todo ese compañerismo, no eran hijos de Dios, eran hijos de Caín, y de quien era hijo Caín, del envidioso, y del celoso, y del maluco Satanás, si usted quiere ser igual que el bueno, ya se, es elección suya, pero, pídele a Dios, amor, porque el amor es el que, va a cubrir multitud de pecados, y sin amor, mire, no vamos a subir, no vamos a quedar aquí, porque el amor, va a producir, fe de racto, y si usted, mire, si usted no tiene ese amor, esa fe de racto, no va a estar en su corazón, así que, es hora de que verdaderamente, lo, preparemos, y empecemos a orar por ese amor, por esas promesas, que Dios nos ha prometido, de derramar su Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a tener amor, entonces, verdaderamente, yo los invito que, desde hoy, desde esta tarde, usted mire, empiece a aclamar por ese amor, a ver, será que los, estamos muy achantados ahí, no estamos pidiendo nada, sino puro, pidiendo la harinita, pidiendo el arrocito, y pidiendo las cosas, materiales, será, cuando vamos al trabajo, señor, suplenos bastante trabajo, entonces, llegamos a la casa, todo cansado, y no oramos, y el señor, lo dio bastante trabajo, y entonces, no le dijeron, le damos gracias, por el trabajo que nos dio, y vamos al canso, y a dormir, y entonces, vamos a leer la escritura, 15 minutos, nada más, y dormimos, en la tarde, como cinco horas, imagínese, y ahorita, que como usted trabaja, una semana así, de mediodía, y otra semana, hasta las tres de la tarde, ah, entonces, que estamos produciendo, no estamos produciendo nada, tenemos que producir ese amor, así que es hora de que, verdaderamente, lo pongamos, como es y las pilas, vamos a decirlo así, porque si no tenemos ese amor, no vamos a subir, porque Dios viene a buscar una novia, que esté enamorada de él, que cumpla toda esta palabra, que está escrita, así que hermano y hermana, no esté separando a un hermano del otro, y a los, no hermano, tráigalos a todos, a la unidad, a la palabra, todito, a la palabra, que ellos también sean llenos de amor, así que, esta corta palabra, bueno, que llena su corazón, y, yo no hablo mucho, así, tantas cosas de, pero, si el Señor las pone en mi corazón, tengo que hablarla, porque yo siempre, a mí me ha gustado, estas palabras, que es el amor, el amor es muy importante, en nuestros corazones, y si no hay amor, no vamos a amar al hermano, no vamos a amar a la hermana, porque si habla, hay amor filio, que, ese amor filio se acaba, como le dije hace rato, ese amor filio, uno dice, que estoy enamorado, de aquella mujer, y la quiero mucho, y, y, si no se casa conmigo, me mato, dicen muchas personas, pero, después mire, que pasa la cosa, y llegó otro, y se enamoró de otro, no, esa promesa que hizo, que se iba a matar, no se mató nada, es un amor que es pasajero, pues el amor de Cristo, va a permanecer, en cada uno de nosotros, así que el Señor le bendiga, muy buenas tardes, y vamos a, a orar, para hacer despedido, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias nuevamente, Padre, agradecido por esta palabra, que has puesto en mi boca, tal vez no sabía, que, que decir, Señor amado, tenía mis noticas aquí, pero, no pude leerlas, eres tú Señor, que, el que, ha hablado, y el que, has tocado los corazones, que están por allí Señor, que yo desde ahora en adelante, pueda enclamar, por ese amor, por ese Espíritu Santo, que, nos llene de amor, de bondad, de templanza, de fe, Padre amado, que no haya envidia en nosotros, ni rencor, Padre amado, que, todas las cosas que hagamos, las hagamos, Padre amado, como está escrito en tu palabra, por amor a ti Señor, así que, Padre amado, tiende tu mano, y que, cada día nos enamoramos más de tu palabra Señor, y que, cada día más, obedezcamos, tu voz, en cada momento Padre, y por estos, medios, que están predicando la palabra, tu ayuda a los hermanos también, Padre amado, que, tú los impires, los impires a cada uno de ellos, a llevar tu palabra, a cada una, de, de estas vidas que nos escuchan, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pido, para tu gloria y tu honra, Amén. Bueno hermanos, muy buena tarde, que el Señor les bendiga, y que, disfruten pues, de la palabra, a cada momento, y cada día, que siempre los hermanos están trayendo, a las seis de la tarde, que el Señor les bendiga, Amén. Esperamos, que este mensaje, haya remontado su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado, del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales, con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas, para la hora. Que el Señor les bendiga.